¿Qué es la gran legión? De ciudadanos honestos que nos siguen cada día en esta voz independiente, que buscan informaciones veraces, un periodismo neutral, que la información llega limpia, sin la atadura y la perversidad del pago del dinero gubernamental. No, aquí tendrán las informaciones reales, porque nadie ni nada no puede cohibir. Solo Dios está de nuestro lado. Esto es Voz Independiente con Oscar de Peña. Y quiero en el día de hoy lamentar la muerte del colega comunicador Carlos Vargas. Carlos Vargas, un comunicador muy enérgico, es integrante del show del mediodía, político, un hombre bien preparado, murió en el día de ayer de un infarto. Solo nos resta decir paz a sus restos. Lamentamos esa sensible pérdida. Solidaridad también en el día de hoy para el comunicador muy destacado, por cierto, del programa Corrupción al Desnudo, Rafael Guerrero, porque hemos visto en todas las plataformas virtuales y en los medios del país que ha sido condenado a tres meses de prisión suspendida. También un pago de indemnización, porque se trata de materia civil, tras una demanda que llevaba hace unos meses por difamación e injuria. Fue demandado por el exdirector de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, y el expresidente de la DNCD, apellido Rosado Mateo. Ya ustedes saben cómo anda el país. Entonces, este contenido, yo lo he titulado Quieren Silenciar. No hay más opciones. O tú coges dinero del gobierno, te persiguen plomo o cárcel. Esas son las opciones que tienen los comunicadores. Los que ustedes ven que están callados es porque están en la nómina gubernamental, reciben dinero en anuncios de millones de pesos, y lo que hacen es un periodismo tímido, diciendo lo que quiere el gobierno que diga. Nadie se atreve a enfrentar la corrupción, nadie se atreve a denunciar, y el que se atreve, mire cómo termina. Porque se alían todos esos bandos criminales y delincuentes para conspirar contra el que se atreve a decir la verdad. No he visto el dispositivo de esa demanda que ha concluido. No hemos visto declaraciones de Rafael Guerrero todavía, porque supone que él tiene que apelar y defenderse. Eso suponemos. Vamos a ver los comentarios que él emitirá. Pero, mientras tanto, mi solidaridad con él. ¿Por qué? Porque hay que ser solidario con el débil. No es con el poder corrupto y criminal y delincuente. No, ahí que está el problema de esta sociedad, que cree que el de arriba que le da dinero es el que le va a resolver los problemas y los males sociales. Y por eso es que el país está sin manga por hombro. Todo el dinero en una clase política corrupta, delincuente y criminal. Y por eso el país va a un desenlace funesto, y lo veremos en unos 3, 4, 5, 10 años como máximo. Entonces, recordemos también, en torno a este mismo caso de Rafael Guerrero, la condena famosa civil contra el comunicador Salvador Orguín, por difamar a Lucía Medina, hermana del expresidente Danilo Medina. Esta condena a Salvador Orguín fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia, y fue condenado al pago de 5 millones de pesos. Eso fue, creo que fue una, fue la primera en su género, esa condena a un comunicador. Y fíjense en qué terminó todo eso. Nada de esto le hace bien a la democracia. Veo mucha gente celebrando como que, pero la ignorancia es atrevida, señores. Y miren qué cosa de la vida. Mañana, 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Así es, así que son las coincidencias de la vida. Los políticos roban, saquean, y nadie condena a los políticos corruptos. Se ponen de acuerdo entre ellos, y la prensa también coge su dinero en un 90%, y esos políticos corruptos, la prensa termina aliada a ellos. Entonces, ¿cuál es el objetivo final? Vamos rumbo a silenciar la prensa dominicana, rumbo a una dictadura. Y ya lo estamos viendo con el tema del DNI, modificando todo eso. Y hay un grupo de gente haciéndole juego a todo eso. ¿Por qué? Porque al final el dinero se impone. La gente quiere dinero rápido, la gente quiere resolver sus problemas más perentorios, y eso es lo que hacen, que cogen dinero del gobierno y terminan arrodillados. Entonces, al ritmo que vamos, ¿qué vamos a tener? Piensen qué nos depara el futuro. Vamos por mal camino, porque el objetivo de todo comunicador, de todo periodista, su objetivo principal es la búsqueda de la verdad. No importa que su vida esté en juego. Decir la verdad y nada más que la verdad. Señores, muchísimas gracias. Agradezco infinitamente la gentileza de su atención, de su receptividad. Síganme en Voz Independiente con Oscar de Peña en YouTube. Seguimos creciendo, a paso lento, pero a paso firme. Y no nos vamos a doblar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.